Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo quitar el icono de este equipo en el panel de navegación del explorador de archivos de Windows 11. Bueno, si ustedes quieren quitar lo que es este icono del explorador, les voy a mostrar varias opciones que ustedes pueden realizar. La primera es irte aquí al panel izquierdo, das un clic derecho, te va a salir esta opción que dice mostrar este equipo. Ustedes la van a seleccionar y como ven ya no les va a mostrar. Si quieren volver a hacer que les muestre, le dan otra vez y como ven ya les aparece. Bueno, la siguiente opción es irte aquí a los tres puntitos, te vas a opciones, te vas a ver y nos vamos hasta donde dice mostrar este equipo. Entonces ustedes le seleccionan y le dan a aplicar. Como vemos ya nos quita el icono. Si quieren volver a que les aparezca, vamos a aplicar y listo, ya nos volvió a aparecer. Y ahora la siguiente opción es utilizando estos scripts que las dejaré en la descripción del video. Entonces para removerlo. Ahora lo que hacemos, abrimos un nuevo explorador. Y como vemos ya no nos aparece el icono de este equipo. Ahora para volverlo a hacer que nos aparezca, le damos en ADD. Y abrimos un explorador nuevo. Y como vemos ya nos muestra el icono de este equipo. Entonces de esta manera ustedes pueden activar o desactivar el icono de este equipo si no quieren tenerlo en el explorador de archivos. Y pues bueno con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita. Para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.